Jackson Azotes, el tipo de la película presenta Una Noche de Lujo Este martes 12 de julio Estudio Latino se viste de gala para celebrar El estreno de la película La Toma Con los DJs invitados DJ Rosman El consentido de la salsa Alberto Lefruc Jordi Demaster Carlitos Bronco Jean Castillo Chris Zambrano Edward Alberto Davis Latino En la electrónica nada más y nada menos Que la popular Jimena Araya Rosita Nico Vera Y muchas sorpresas más Ven y comparte con los actores de azotes de barrio La más viral RUN 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 RUN